Está con nosotros el aspirante alcalde por el Partido Revolucionario Moderno PRM en el municipio Matanzas, Raúl Comunicaciones. Un hombre con más de 17 años en el mundo de la comunicación y que ahora busca pasar de empresario a dirigir la alcaldía de Matanzas. Y con nosotros Raúl Comunicaciones. Hola, ¿qué tal amigos de Manaclar Televisión? Les saluda Isabel Ciprián y aquí estamos. Rumpo a las elecciones municipales el próximo 18 de febrero. Estamos teniendo una serie de programas con aspirantes regidores y hoy nos tocó con un aspirante alcalde justamente por el municipio de Matanzas. Tenemos con nosotros a Raúl Comunicaciones. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todo el que lo vea en las redes. ¿Cómo está Raúl? Gracias Isabel, estamos bien y gracias por la invitación y a los espectadores. Estamos aquí para cualquier pregunta que necesite hacernos y para interactuar. Qué bueno, así es. Gracias por aceptar la invitación. Espero que este debate, que esta conversación sirva para que la gente se oriente, para que la gente sepa quién es Raúl Comunicaciones. Y queremos iniciar por ahí. De Matanzas abajo y hasta en el mismo pueblo se habla de Raúl Comunicaciones, aspirando alcalde por el municipio de Matanzas y por el partido del poder. El partido que está actualmente en el poder, el partido PRM. Entonces queremos saber, para la gente que no sabe, quién es Raúl Comunicaciones, su nombre, su nombre completo y por qué se ha puesto Raúl Comunicaciones. Tú sabes que realmente mi nombre no es Raúl Comunicaciones, su nombre comercial. Nuestro nombre es Raúl Antonio Batista Mordán. Raúl Comunicaciones porque tenemos empresas que trabajan en el área de telecomunicaciones de la mano con Claro Dominicana. Ya tenemos en el sector de la telecomunicación alrededor de 17 años más o menos. Y por ahí viene el nombre de Raúl Comunicaciones. Entonces como en política el candidato es un producto que hay que venderlo, pues el nombre comercial era más fácil de vender. Y la gente me conoce más como Raúl Comunicaciones. Sabes que nosotros somos un joven del municipio de Matanzas. Somos hijos de padres. Mi padre es profesor de carrera, duró 30 años dando clases. Mi madre trabajó en la zona franca, Vanileja, por más de 24 años. Y nosotros desde jovencitos nos gustó la política. Y me pareció un cuadro de político del PRD. Duró más de 20 años en el PRD. Incluso yo le di la mano a José Francisco Peña Gómez en la casa de Margola de Currucho de Matanzas. Quien palo tenga a Currucho que ya murió por la que está viva. Entonces fuimos creciendo como jóvenes y fuimos funcionando en negocios, fuimos creciendo y en esta etapa de nuestra vida hicimos dar paso a la política porque entendemos que podemos aportar bastante el desarrollo desde el municipio de Matanzas. Los conocimientos adquiridos en el área privada y entiendo que tenemos mucho que aportar. Y si el pueblo y Dios nos da la oportunidad de nosotros poder dirigir los dirigidos del municipio de Matanzas, entendemos que Matanzas va a enrumbarse por un camino de desarrollo y de transformación. ¿Por qué salir del ámbito empresarial? Raúl Comunicaciones, con más de 17 años en la comunicación, como usted acaba de decir. ¿Por qué salir de esa área de comunicación a aspirar no a una diputación, sino a una alcaldía por el municipio de Matanzas? ¿Por qué ese cambio tan drástico? Bueno, realmente no sería un cambio drástico, porque recuerda que nosotros no tenemos carrera política de trayectoria, así 20 años en un partido político. Nosotros lo que tenemos un año en la política. Entonces nuestra zona de influencia es el municipio de Matanzas. Y el municipio de Matanzas, nosotros quisimos aspirar al alcalde del municipio de Matanzas porque nosotros tenemos nuestras reservas en la manera que se ha manejado el municipio de Matanzas en estos últimos tres años. Y nosotros tenemos que Matanzas necesita un cambio, que Matanzas necesita realmente gerencia. Matanzas necesita transparencia. Y es como te acabo de decir, la experiencia adquirida de nosotros durante 15, 16, 17 años en el sector privado es lo que nosotros nos va a permitir hacer un trabajo realmente lo más eficiente y lo más transparente posible. Claro, lo que se haga en estos cuatro años es que va a definir la carrera política y lo que nosotros podemos seguir creciendo más adelante. Pero el punto de partida es el ayuntamiento del municipio de Matanzas y el trabajo que vamos a hacer de la mano con el pueblo del municipio de Matanzas. Si gana las elecciones el próximo 18 de febrero, ¿qué piensa usted hacer con el municipio de Matanzas? ¿Qué diferenciará usted con la actual alcalde que ella no está haciendo y que usted implementaría? Bueno, si ganamos las elecciones no. Vamos totalmente seguro que vamos a ganar las elecciones. Con el favor de Dios y con el pueblo. Mira, nosotros somos el único candidato. No te voy a decir de a nivel nacional, pero en el municipio de Matanzas. Y creo que a nivel nacional somos uno de los pocos candidatos que presentaron un programa de gobierno municipal. Aquí en este programa de gobierno nosotros tenemos incluidos todos los sectores del municipio. Las niñas, los envejecientes, las mujeres solteras, las amas de casa. Aquí nosotros tenemos un programa de gobierno detallado con las obras que necesita el municipio. Pero el mayor énfasis que nosotros vamos a hacer en nuestra gestión es la transparencia. Tenemos una gestión ahora que hay una falta de transparencia en los procesos de cómo se maneja el ayuntamiento y el municipio de Matanzas. Nuestros adversarios tienen un discurso que ellos dicen que ellos son la gestión de las grandes obras. Y un punto favor para ellos. Es verdad que se han construido obras. Por ejemplo, tenemos una estación de bomberos que se construyó esta gestión. Tenemos un parador fotográfico en San José. Tenemos uno en Matanzas. Pero el nivel de improvisación. Por eso nosotros necesitamos una persona que sea capaz de gerenciar los recursos del municipio de Matanzas de una manera efectiva. El nivel de improvisación es tan grande que te voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la estación de bomberos del municipio de Matanzas. Esa fue una obra que se hizo con recursos, con donaciones. Por ejemplo, más de 32 matanceros que están en el exterior donaron de sus recursos empresarios para que esa obra hoy se hiciera. El camión de bomberos fue algo que donaron 10 empresarios matanceros en el exterior. Y ellos lo han utilizado de manera política. Ellos venden que el camión de bomberos lo compraron ellos. Ellos venden que la estación de bomberos lo compraron ellos. Pero nosotros tenemos una estación de bomberos al día de hoy en Matanzas. Y el nivel de improvisación es tan grande que hoy nosotros tenemos una emergencia en el municipio de Matanzas. Y la estación de bomberos no puede dar ningún tipo de servicio. ¿Mandar un camión? No, porque los bomberos que nosotros tenemos en el municipio de Matanzas no están preparados. Entonces, se supone que si estamos con una estación de bomberos, previamente teníamos que tener el personal calificado. O el personal que íbamos a precalificar para mandarlos a los entrenamientos. Para cuando nosotros inauguráramos la estación de bomberos, y pueda haber en el municipio de Matanzas una eventual emergencia, que cuando la gente llame a la estación de bomberos, no digan que no están en servicio. Y el nivel de improvisación, como te digo, es tan grande que la estación de bomberos se ha convertido prácticamente en una oficina del ayuntamiento del municipio de Matanzas. ¿Por qué? Porque los empleados que están ahí son cuadros políticos de la alcaldesa. Y disculpa que me extiendan un poquito en este tema. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate tú que no va a ser así. Que Santos Ramírez no repita en la alcaldía. Y que el próximo alcalde entonces, como los bomberos que están en la estación de bomberos del municipio de Baní, y que el próximo alcalde entonces, como cuando gane, empieza a nombrar gente cualquiera y lo coloque como bombero. Y el que llegue entonces, que cancele a los bomberos que se encuentran ahí. ¿Cuál es el servicio que van a brindar a los bomberos? Entonces, eso pasa en Matanzas. En Matanzas nosotros tenemos que, saben que los bomberos tienen que tener ciertas condiciones físicas, porque es una persona que va, sin denigrar a nadie, pero es una persona que va a arriesgar su vida. O sea, un bombero tiene que tener capacidad de movilización físicamente. Entonces, nosotros tenemos que hacer un levantamiento en esa estación de bomberos y ver realmente el personal que está ahí, y que no se vea ser imprimente, que nosotros estamos nombrando en la estación de bomberos cuadros políticos, sino gente que tenga el perfil para ser bomberos. Mira, y esa estación de bomberos que se construyó en Matanzas, fue una estación de bomberos que ni siquiera contó con la supervisión de gente que sabe, de la estación de bomberos, ahí se agarra un ingeniero y vamos a un edificio. Las cosas no se hacen improvisadas. Entonces, nosotros tenemos que cambiar. Y estas personas que hacen la política, o que hacen inversiones en la política, solamente pensando en el resultado o el favor político que pueda tener a nivel de voto. Hay que nosotros, para desarrollar Matanzas, nosotros tenemos que dejar la política a un lado. Claro, se llega al cargo por vía de política, pero hay que dejar la política a un lado y pensar primero en la gente y en las obras que necesita el municipio de Matanzas. Porque, para que las cosas se desarrollen y avance, hay que sentar las bases. Y es como te digo, ya cuando se termine la estación de bomberos, porque está terminado el edificio, pero los bomberos ni siquiera están equipados, no tienen las vestimentas, ni las botas, no tienen nada. ¿Usted cuando llegaría a eso? Claro, es que nosotros tenemos que esos bomberos, y claro, y es una evaluación de las personas que están ahí, porque te acabo de decir que son cuadros políticos, que no saben nada de bomberos. Y te voy a poner otro ejemplo. Se acaba de inaugurar una obra en el municipio de Matanzas, un parador fotográfico. Parador, así es. Está bien, está muy bonito. Pero si tú doblas la derecha y entras para la tabla, después del parador ahí mismo es un metro, ya tú lo que ves, tiniebla, ¿quién va para la tabla? Pero si sigue derecho para Matanzas, tú te fijas en la calle de ambos lados, la maleza como está. Ahí tenía que construirse ese parador fotográfico, junto con un bulevar que entre a la entrada de Matanzas. Pero, como esta gente que están manejando los recursos en el ayuntamiento, saben que los números no les dan, están haciendo obra a vapor, porque entienden que eso le va a dar algún tipo de resultado político y ya no hay tiempo. Ya la gente no compra eso. Justamente sobre esa pregunta, ¿cómo están los números? Los números que nosotros manejamos es que nosotros vamos a ganar cómodamente las elecciones. Cómodamente. Tenemos una embestida, para nosotros nos atacan demasiado allá. Eso veo en las redes. Sí, porque yo creo que pasa, mira, en municipios pequeños, nosotros somos municipios de alrededor de 22 mil, 23 mil habitantes. En municipios pequeños se utiliza mucho lo que es la mala política, la política sucia, y quieren denigrar e incluso hasta maltratar la moral de las personas. De mí se dicen muchas cosas por ahí. pero nosotros, nosotros, estamos convencidos con que vamos a hacer un trabajo totalmente eficiente y totalmente transparente por ese municipio y el pueblo lo ha asumido. En Matanza hay una Raúl Manía y este gobierno de nuestro presidente con todas las obras que ha hecho en el municipio de Matanza, eso también nos da un repunte a la candidatura. O sea que nosotros, sin más contratiempos, nosotros vamos a ganar. están a diestra y siniestra. Yo le digo ahora que tienen la operación Murciélago porque ellos ahora de noche, oiga para que usted vea, la falta de propuestas, ellos me atacan a mí y este escenario es bueno compartirlo porque yo no tengo propuestas. Pero vaya a la Junta Municipal del municipio de Matanza y pregunte a ver cuál fue el programa de gobierno que ellos entregaron. Escriben en Facebook las propuestas pero no entregan nada formal. Incluso aquí habla hasta de dónde nosotros vamos a sacar dinero para hacer estas obras. Así que nosotros con Dios por delante es irreversible este triunfo. Desde ya, ¿cómo le está aportando usted al municipio de Matanza para que depositen la confianza del voto en usted? Mira, recuerda que nosotros estamos haciendo como un match entre la política y somos empresarios. Nosotros en Matanza, nosotros creemos en Matanza, nosotros amamos el municipio de Matanza. Es tan así que la primera tienda de celulares que nosotros tuvimos fue en el municipio de Matanza. Nosotros tenemos tiendas en el país entero, en todas las provincias. Nosotros en Matanza, yo siempre he dicho, nos ponemos en cualquier esquina a vender bolitas de tierra. La gente no compra bolitas de tierra. Nosotros gozamos de la precio del municipio de Matanza. O sea que, cuando nosotros vamos a contratar algún empleado, algún colaborador para las empresas privadas, nosotros primero buscamos un currículo del municipio de Matanza. En nuestras nóminas, nosotros tenemos alrededor de más de 40 personas que son del municipio de Matanza, nóminas de las empresas privadas. O sea, es una manera de aportarle al municipio. Nosotros tenemos una fundación que se llama Fundepro, Fundación Desarrollo y Propiedad de Matanza, que tiene su local. Por vía de esa fundación, nosotros hemos arreglado más de 30 viviendas. Nosotros tenemos planes de entrega de juguetes todos los años a los niños. O sea, nosotros venimos haciendo un trabajo social de hace muchos años y esto no me luce a mí decirlo, pero ya que yo sé que estoy en la entrevista, tengo que desarrollar el tema. En la pandemia, en el año 2020, nosotros tuvimos la iniciativa, ¿saben qué? En ese tiempo la gente no estaba trabajando, los negocios estaban cerrados y nosotros tuvimos la iniciativa junto con algunos matanceros en el exterior que nos aportaron recursos y nosotros entregamos más de 4.000 raciones de alimento en el año 2020 cuando nosotros ni siquiera se nos pasaba por la cabeza a pirarcalde del municipio de Matanza y tampoco nosotros nos pasaba por la cabeza a hacer carrera política. O sea, en el municipio de Matanza saben que nosotros somos personas solidarias, somos personas que nos duele el municipio de Matanza y la gran mayoría del municipio sabe que nosotros tenemos la mejor intención para nosotros trabajar en el municipio de Matanza porque la gente sabe que nosotros no vivimos de la política a diferencia de las personas que nos adversan son gente que viven de la política entonces tienen 30 años en los cargos ah, otra cosa una de las cosas que dicen que ayer vi un en vivo de un candidato a regidor del municipio de Matanza que dice que cuáles son los méritos que tiene Raúl Comunicaciones para ser alcalde del municipio de Matanza que cuáles son los méritos que yo tengo y él hacía una comparación con la actual alcaldesa de que ella sí tiene los méritos y yo no pero si hablamos de méritos cuáles son los méritos porque si los méritos es estar 30 años en la nómina del ayuntamiento pues yo no tengo esos méritos porque todo el mundo sabe aquí cuáles son las gente que están pegados como sanguijuelas de la nómina del ayuntamiento y ellos entienden que de eso ellos tienen que vivir nosotros lo que estamos jugando aquí en el municipio de Matanza en estas elecciones es si nosotros decidimos realmente hacer un cambio hacia adelante una transformación en el municipio de Matanza en materia de transparencia en materia de eficiencia o si nosotros queremos queremos tener alcalde que destilfarren el dinero de los contribuyentes para perpetuarse en los cargos porque por ejemplo ahorita te hablé de la operación Murciélago ¿cuál es la operación? el Murciélago solamente sale de noche esas son las propuestas de ellos la propuesta de ellos es de ellos es visitar una familia si tiene 10 integrantes ofrecerle 2.000 pesos a la mamá y ellos entienden que con esos 2.000 ya ellos tienen la familia amarrada o sea la operación Murciélago pero yo no he visto a ellos realmente decirle al municipio de Matanza cuál es el plan detallado que ellos tienen para desarrollar el municipio de Matanza simplemente ellos se enfocan en decir somos somos las grandes obras pero obras que todavía el municipio de Matanza no sabe cuánto le cuestan al día de hoy nosotros no sabemos cuánto donaron los matanceros en el exterior para la estación de bomberos ni cuánto contribuyó el ayuntamiento y peor el caso para que tenga demasiada información usted sabe que el solar donde se construyó la estación de bomberos fue un solar que se le compró a un empleado del ayuntamiento eso es ilegal o sea son tantas cosas que están pasando en ese municipio y en esa gestión que yo sin lugar a dudas te podría decir que esa será recordada como la gestión más corrupta de la historia del municipio de Matanza sin lugar a dudas Dios mío tenemos a Raúl comunicaciones con nosotros vamos a un breve corte y retornamos con más así que no se despeguen llega al destino donde quieres estar ven y vive una experiencia inolvidable en el lugar más emblemático del sur del país el Parador Cruce de Ocoa más de 50 años de tradición entregando a nuestros clientes los mejores precios el mejor sabor y sobre todo la mejor atención e higiene del lugar todo pasa en el Parador Parador Cruce de Ocoa donde hay de todo somos RMM Consulting Group la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas ofrecemos servicios de auditoría contable consultoría administrativa contabilidad y negocios tributación y derecho corporativo llámanos al 809-898-6805 escríbenos al correo rmmconsultinggroupsrl arroba gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroupsrl 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 De regreso con Manaclar Televisión un actual un actual alcalde que usted dice verdad con una operación murciélago una una alcaldía que está que no está trabajando conforme a la ley cuando se habla de corrupción pero que piensa hacer usted diferente que Raúl va a llegar y yo voy a hacer esto 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 y aquello que la gente sepa realmente que es lo que va a hacer Raúl que no simplemente serán palabras sino que usted realmente va a accionar Mira tú sabes que nosotros en los años que tenemos ya no somos tan viejos tampoco pero la experiencia que tenemos ya adquirida de los años que tenemos trabajando en el sector privado nosotros manejamos números si nosotros queremos hacer una gestión que llene las expectativas del municipio nosotros tenemos que sentar un precedente en el municipio de Matanza esta va a ser la única gestión bueno la que nosotros vamos a iniciar a partir del 24 de abril con Dios por delante nosotros vamos a hacer una auditoría de las cuentas del ayuntamiento de los inmuebles del ayuntamiento de en qué se invirtió todo el dinero que entró el municipio de Matanza en los últimos cuatro años y esa auditoría va a ser el punto de partida de la gestión de nosotros ¿por qué? porque nosotros tenemos un compromiso con la transparencia entonces si nosotros Raúl alcalde y nosotros asumimos el ayuntamiento un borrón en cuenta nueva la gente va a decir que nosotros vamos a hacer más de lo mismo entonces nosotros estamos en esto de la política no porque nosotros no interesa la vida de la política nosotros estamos en la política porque nosotros queremos adesentar la forma de hacer política en el municipio de Matanza adesentar la manera de cómo se gestionan los recursos en el municipio de Matanza y dejar un precedente porque nosotros somos jóvenes nosotros queremos seguir haciendo carrera política si nosotros llegamos al municipio de Matanza como alcalde y nosotros hacemos más de lo mismo pues nosotros son cuatro años para afuera entonces hay que hacer las cosas diferentes y una de las cosas que tenemos que hacer es para recibir el ayuntamiento no tenemos que hacer una auditoría de que se invirtió el dinero que ha entrado el municipio de Matanza en los últimos cuatro años porque solamente se dice de los tres millones y pico casi cuatro millones que entran por la vía vía liga municipal pero no se habla de esas grandes compañías que están en la zona norte en Galeón los aportes que hacen las compañías que han pagado hasta 25 millones de impuestos pero tampoco se habla de los aportes que ha hecho el gobierno central al municipio de Matanza alrededor de 13 o 14 millones de pesos el gobierno central de nuestro presidente Luis Abinader es el gobierno más municipalista que existe le ha hecho inversiones a ese ayuntamiento millonaria camiones unidades de camiones le ha ayudado a modernizar el parque vehicular del ayuntamiento o sea y ni siquiera han tenido la delicadeza de darle las gracias a nuestro presidente y lo peor del caso es que se atribuyen esos camiones y esas inversiones como que son propias de ellos y en ese sentido el punto de partida de la auditoría pero usted no sabe que a nosotros el municipio de Matanza lo que tiene que ver con la recolección de los desechos sólidos la recolección de basura a nosotros nos cuenta eso todos los años según los reportes que hacen ellos 10 y 11 millones de pesos todos los años del chale del dinero de los contribuyentes entonces hay una falta de gerencia porque si usted no puede lograr en casi 4 años de gestión que ni siquiera el 10% de la población pague el servicio de la basura usted tiene que revisarse entonces nosotros tenemos planes para nosotros organizar lo que tiene que ver con la recolección de basura nosotros vamos a sectorizar los cobros los sectores más pudientes van a tener una cuota las clases más populares van a tener otra los sectores mucho más vulnerables van a pagar otra cuota puede ser 200 pesos por ponerte un número 100 pesos 50 pesos en el municipio de Matanzi prácticamente 8 mil viviendas 20 mil y pico de habitantes entonces nosotros necesitamos ver de qué manera que son los planes del gobierno municipal nosotros el primer año queremos recoger mínimo 400 mil pesos mensual por el pago del servicio de la basura la factura de basura esta gente no recogen ni 40 mil pesos mensual y se no recogen yo que ni 50 mil mensual porque ni el 10% de la población paga la basura y se gastan 11 millones de pesos y 10 millones y pico entonces ¿dónde avanza un municipio? esto es una falta de gerencia nosotros necesitamos autoridades que tengan un compromiso y que no sean tan politiqueros porque cuando nosotros elegimos estos estos alcaldes que están contaminados con los viejos vicios de la política va a pasar lo que está pasando en Matanza una alcaldesa que quiere quedarse en el ayuntamiento no goza con el favor del pueblo pero entiendo que doblando voluntad usando los recursos del ayuntamiento puede lograr perpetuación en el poder pero ya los pueblos abrieron los ojos ya los pueblos saben cuáles los representan y cuáles son los perfiles que pueden hacer un trabajo en pro del desarrollo de ellos mismos porque al final nosotros queremos ser alcaldes pero es para devolverle al pueblo el dinero que paguen el pueblo con servicios de calidad no servicios medios usted solamente hágase una ruta y vaya al parque de las tablas eso parece un vertedero váyase al parque de San José visite los parques del municipio de Matanza para que usted vea el abandono los cementerios es un abandono total entonces si usted no puede ni siquiera tener los parques limpios los cementerios limpios usted no tiene méritos hablando de méritos porque me criticaron por méritos usted no tiene méritos para vivir los destinos del municipio de Matanza ahora si vamos a hablar de méritos de hacer construcciones que al final no se le dice al pueblo cuánto le costaron y otra cosa también un dato muy importante hay un ingeniero que es el hombre más dichoso del mundo porque ese hombre siempre aceptó las obras del municipio de Matanza tú sabías que en Matanza no se licitan las obras nosotros tenemos en Matanza ingenieros construyéndole al ayuntamiento que han sido sometidos por otros ayuntamientos nosotros tenemos ingenieros construyendo al municipio obra que esta gestión le da los trabajos a esos ingenieros y han sido sometidos por malos manejos en otros ayuntamientos pero hay un ingeniero que fue sometido al ayuntamiento de Barahona se creyaron en contra de él por 6 millones y pico de pesos que quedó mal y ese ingeniero y eso el pueblo lo sabe bueno el pueblo no te voy a decir que lo sabe porque todo el mundo no investiga nosotros tenemos todas las informaciones lo que pasa es que nosotros queremos hacer una campaña de propuestas nosotros no queremos estar persiguiendo a nadie usted entiende también que Susy bueno usted del PRD también es una mujer que viene del PRD es una mujer que fue la mano derecha de Perico un ícono de Matanzas del municipio de Matanzas y que también cuando muere Perico el difunto alcalde también Chacho le da la mano y ella y el pueblo de Matanzas la coge como el alcalde usted va por el partido PRM pero también Susy tiene el poder tiene la gente va por la alianza va por todos los partidos va con el PRD va con la fuerza del pueblo y va también con el partido de la liberación dominicana ¿eso no le teme? el PRD solamente son tres letras PRD eso necesita el municipio de Matanzas puede tener tres o cuatro agentes la FUPU y el PRD al final es lo mismo lo que pasa mira la política hay que saberla analizar tú sabes que los partidos van cerrando ciclos el PRD con la muerte de Peña Gómez y algunas divisiones era un ciclo el partido reformista Balaguer cuando se murió se lo llevó con él el PLD ya esos liderazgos desgastados que yo siempre dije que el PLD era el partido que se podía casar con la gloria en este país en el 96 siendo un muchachito pero lamentablemente y mira que el PLD hizo muchas cosas porque tampoco vamos a ser mezquinos así es pero se durmieron mucho con los funcionarios hubieron muchos actos de corrupción la gente no perdonó eso y la gente le dio un voto de confianza al PRM pero si tú analizas el gobierno del PRM a diferencia de los gobiernos anteriores nosotros tenemos un presidente que cuando un ministro solamente por rumor público está sonando un acto ilícito el presidente simplemente lo aparta del cargo este presidente ha destituido más de 32 ministros a Leonel y a Daniel los ministros duraban 8 años y 10 años y 12 años en el cargo o sea con el empuje que le da el gobierno a la candidatura de nosotros con el empuje que le da la imagen del presidente que todo el mundo sabe que el presidente va a ganar primera vuelta cómodamente más nosotros que somos una figura fresca con nuevas ideas para hacer las cosas diferentes la candidatura de nosotros no importa que se una porque al final la FUPO y el PLD Matanza son los mismos ya el PLD está muy degatado o sea que el PLD en el municipio de Matanza está jugando su existencia en la próxima elección porque nosotros vamos a tener el poder político en el municipio de Matanza vía la alcaldía para poner al servicio del pueblo porque hay gente que quiere ser alcalde pero son pedantes son altaneros son arrogantes no todo lo contrario nosotros queremos ser alcalde mira nosotros esta va a ser la gestión más cercana a la gente y nosotros estamos tenemos un compromiso con el municipio de Matanza tenemos un compromiso con la gente y esa alianza a nosotros claro tenemos que seguir trabajando no nos vamos a a llenar de puro de optimismo pero pero esa alianza ya aprendió lo que iba a aprender ya el asfalto de San José a quien se debió al actual gobierno pero claro el actual gobierno fue el que lo ejecutó durante 20 años va a faltar a San José y ya próximamente creo que en esta semana se va a dar el primer picazo para el otro 55 o 60% que falta y eso que la gente tiene que entender bueno que tú me toques ese punto porque están usando la campaña de que bueno en esos sectores como Yofino y otros sectores de San José están usando la campaña de que no que el gobierno no va a faltar voten por la alcaldesa porque el gobierno le quedó mal señores pero ustedes duraron 20 años en el gobierno y no va a faltar a San José y el gobierno por lo menos estos últimos tres años y tanto que tiene y meses ya faltó el 35 o el 40% de la comunidad de San José arrollando completa y cuando el presidente fue a San José creo que fue en octubre el 31 no recuerdo bien la fecha hizo un compromiso donde los 10.3 kilómetros que faltaban que tuvimos en esa actividad con el ministro de la Incesión de Obras Públicas hicieron el compromiso y autorizaron públicamente de que ya el ministerio de Obras Públicas tiene que iniciar los trabajos incluso eso está presupuestado incluso ya se está haciendo el adendum al contrato del ingeniero para que esta mañana hablé con el ingeniero Fabio García que está haciendo va a hacer la serie en los contenidos y va a pavimentar todo eso y ya estamos casi iniciando yo creo que nosotros si esta semana no se inicia la próxima o sea este es un gobierno que cumple este es un gobierno que invierte la gente tú no sabes que en los anteriores gobiernos se pagaron obras que no se hicieron o sea que nosotros no tenemos la menor duda de que San José se ha faltado completo pero no tanto San José tampoco el barrio Washington de Matanzas la parte de atrás de Matanzas está faltado allá en la parte norte es Analucía 2 le dicen cariñosamente el barrio lo robamos pero es Analucía 2 Analucía 2 ahí hay un tema tú sabes que ahí ese barrio se dice que fue invadido pero parece que los anteriores propietarios no tengo mucho conocimiento de la materia tal vez estoy especulando pero como que no tienen los títulos los que se adjudicaban los terrenos entonces las personas que están ahí que ya han construido vivienda que ya son eso se ha urbanizado ahí hay algo que hay que hacer un procedimiento legal eso hay que declarar la utilidad pública para que el gobierno entonces pueda ya entrar ahí y titular a todas esas personas pero por ejemplo nosotros lo que las tablas ya en estos próximos cuatro años se va a faltar la tabla completa porque ya y nada para eso terminó los trabajos porque a la gente hay que explicarle bien como son los procesos de la falta los servicios básicos de la gente lo que es luz es agua primero nosotros tenemos que tener ciertos servicios garantizados pero ya las tablas ya y NAPA ha terminado todos los trabajos que tienen que ver con el agua ya el acueducto va muy avanzado ya las tablas todas las pruebas de presión se hicieron ya las tablas está en proceso ya día falso pero ya Galeón una comunidad que tiene más de 70 años de fundada en los 20 años de gobierno pasado no tenía agua y sin embargo nosotros esta semana gracias a las inversiones que está haciendo el gobierno y NAPA con nuestro director Wellington Arnau las gestiones del diputado Luis Baez y Melvin Ramírez también director de NAPA provincial ya 70 años después ahí se hicieron pruebas de agua y ya la gente le está llegando agua y ya el 95% de las viviendas tienen su cometida o sea este es un gobierno que está trabajando este es un gobierno que está invirtiendo lo que pasa es que nosotros quedamos dados esos 20 años y un gobierno que inició en una pandemia con una guerra o sea imagínense como dijo el presidente en su discurso si hemos hecho tanto en los tiempos que no fueron tan buenos imagínense cuando lleguen los tiempos buenos vamos a hacer más y estos 4 años mira estos 4 años el municipio de Matanza va a tener un desarrollo incalculable porque imagínate tú si el gobierno le ha inyectado a esta gestión casi 14 millones de pesos que una alcaldesa que del partido opositorio imagínate tú cuando Raúl Comunicaciones sea alcalde y nuestro presidente Luis Abinader todas las obras que nosotros le llevamos al gobierno el gobierno no va a apoyar o sea que Matanza se está jugando el desarrollo y la transformación de manera hacia el futuro con la cantidad nosotros representamos en Matanza el desarrollo del municipio la transformación del municipio porque nosotros lo que somos es gestor si nosotros somos alcalde nosotros no nos vamos a quedar en una oficina cogiendo ayer el diente nosotros no vamos a meter a todos los ministerios a resolver todos los problemas que tiene el municipio los problemas de aparte los problemas de agua todos los problemas de electrificación nosotros tenemos varios sectores que ya tenemos identificados que ya estamos sometiendo bueno ya hay muchos hay muchos los contactos del sur para que se empiecen a instalar las postes de luz el alambrado la electrificación o sea nosotros sabemos la necesidad del municipio para finalizar su opinión respecto a la senaduría en la provincia de Peravia va Raúl Lara por el PRD y FUPO también Julito Furcaro por el partido del PRM y Wilton Guerrero por el PLD cuál es su posición respecto a la senaduría esa es la pregunta más fácil que tú me has hecho amigo el PRM mira el PRM ahora en en febrero recuerda que tenemos dos escenarios primero febrero las municipales después viene mayo las congresuales y las presidenciales nosotros en las municipales vamos a pasar rolo imagínate tú si nosotros en las municipales el PRM gana alrededor del 75% de las alcaldías del municipio ya la oposición no tiene nada que buscar en mayo aquí Julito Furcaro es senador seguro eso no lo despinta nadie y los diputados nosotros de tres diputados tenemos por lo menos mínimo dos diputados seguros o sea que el PRM es el partido que se va a consagrar con la victoria de manera contundente en las dos elecciones usted da Julito Furcaro como senador entonces sin duda alguna sin duda alguna y como están los números los tan altos los números lo dan altos los números que nosotros manejamos está bien posicionado está bien posicionado pero recuerda algo muy importante que te acabo de decir si el candidato de nosotros a senador está muy bien posicionado y no han pasado las elecciones municipales imagínate tú ya cuando Raúl Comunicaciones sea alcalde de Matanza cuando Santos Ramírez vuelva sea alcalde de Baní cuando le acerque Guerrero sea alcalde de Izao cuando todos repitamos si está bien posicionado ahora cuando ya nosotros obtengamos esa victoria contundente el posicionamiento va a ser enorme o sea que no hay forma y con la maquinaria que tiene el partido a nivel de la provincia no hay forma de que Julito no sea senador estamos totalmente seguros que Julito es el próximo senador de la provincia operaria yo lo siento lo siento muy seguro le auguro muchos éxitos que así sea y que quede como prueba todo lo que prometió aquí para el municipio de Matanzas que si usted es el próximo alcalde va a ejecutar todo eso espero y el pueblo matancero y todo San José Matanza aquí de Tagaleón espera que si usted realmente gana como alcalde todas esas promesas se cumplan y que haga una diferencia entonces con la actual alcalde que se note el cambio del PLD al PRM si realmente gana las próximas elecciones usted está más que seguro que va a ganar también dice que la senaduría está más que seguro esperemos que así sea si si sabes que antes de cerrar te quiero decir algo mira yo soy muy seguidor de del presidente del Salvador Nayib Bukele y Nayib Bukele tiene una frase que a mi me encanta y dice si nosotros queremos avanzar si nosotros queremos desarrollarnos no podemos elegir los mismos políticos de siempre y en el caso de El Salvador que apoyó a ese jovencito para la alcaldía de El Salvador que lo hizo alcalde y después cuando apiró al presidente que no pudo por los partidos tradicionales que le cerraron que el joven formó un partido lo hizo presidente y el voto de confianza que le dio El Salvador a Nayib Bukele hoy que El Salvador era el país a nivel de tasa de homicidio más alto de América Latina o del continente americano y el país más inseguro hoy es el país más seguro los pueblos tienen que aprender a tomar decisiones y los pueblos tienen que darle la oportunidad a la nueva generación nosotros representamos la nueva generación de la política en el municipio de Matanzas nosotros tenemos un compromiso con el municipio de Matanzas y el pueblo tiene que ser sabio tiene que votar por los políticos que más se parecen ustedes y Raúl Comunicaciones es un muchachito que fue limpia vota que es el político que más se parece a la clase normal del municipio de Matanzas antes de despedir diga cómo puede la gente votar el 18 de febrero cómo votar en cuáles casillas cómo es el paso para que la gente se entere si mira nosotros tenemos una alianza el partido tiene una alianza a nivel nacional con más de 24 o 25 partidos la cara de Raúl Comunicaciones va a salir 22 o 23 partidos pero para que no se me vayan a equivocar voten en la casilla 1 por la carita de Raúl Comunicaciones una crucecita en la carita de Raúl de este humilde servidor y yo le prometo que nosotros no le vamos a decir que vamos a hacer la mejor ejecución pero nosotros vamos a hacerlo por reto así que pueblo de Matanzas contamos con su apoyo y de todo corazón le decimos que no lo vamos a despedir muchas gracias Raúl que Dios te bendiga mucho esto fue Manaclar Televisión hasta un próximo encuentro bye bye Manaclar Televisión